Vean Nos regresamos de la escuela porque Toda la gente de la escuela está infectada en Florencia Nomás hubo un poco sobrevivientes y nos regresaban en estos casos Si podrás dar cuenta, estamos con los niños Tranquilo Ruiz, tranquila ¡Rubín! ¡Rubín, tranquilo! ¡Nos vamos a morir! 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 Todos en la calle lo pueden ver ¡¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! Hay que tenerla en el piso hay que tenerla en las calles hay mucho... traúsica también tiene que desinfectar esa madre están transportando a gente a otra ciudad para que sea sana Nosotros vamos a cuidar el peor de ellos para llegar a un lugar tan seguro Han pasado 3 horas desde nuestra última grabación Tenemos hambre No hemos comido nada No podemos salir del auto No podemos acceder el aire de afuera Está infectado A tu cabrón se lo pide a comer Mi chiquillo nunca pendejo No comemos nada No comemos nada Eléctric Eléctric Eléctric